Durante mucho tiempo la Santísima Virgen nos ha estado dando pautas para comprender la real situación del mundo y del cristianismo y nos ha estado dando mensajes, advertencias y dándonos consejos sobre lo que debemos hacer en estos tiempos. Mientras las escrituras nos han hablado del panorama global, las apariciones de la Virgen nos hablan de la coyuntura actual, del camino preciso que hay que recorrer. Por nuestra madre sabemos que el maligno está en un ataque furioso, que es fácil de verlo, porque Satanás sabe que su tiempo se acaba y vendrá una intervención decisiva del cielo. También por nuestra madre sabemos lo que debemos hacer en este momento, para no dejarnos llevar por la corriente devastadora. La Virgen de Medjugorje es clara en este sentido, ella nos advierte de la desesperación de Satanás. En el mensaje del 25 de marzo del 2022, ella nos dice, Queridos hijos, escucho vuestro clamor y vuestras oraciones por la paz. Durante años Satanás ha estado luchando a favor de la guerra. Por eso Dios me ha enviado entre vosotros, para conducirlos por el camino de la santidad. También en el último mensaje del 25 de junio, ella nos habla que está con nosotros en esta batalla espiritual. El mensaje dice así, Regresen a Dios y a la oración, para que el Espíritu Santo obre en vosotros y a través de vosotros. Hijos míos, yo estoy con vosotros en estos días en que Satanás lucha por fomentar la guerra y el odio. La división es fuerte y el mal actúa en el hombre como nunca antes. Como vemos, la Virgen María es precisa en este mensaje. Nos dice que el mal está actuando en el hombre como nunca antes. Por eso no debemos sorprendernos cuando vemos atrocidades, herejías, violencia. Porque todo esto está escrito y tiene que pasar porque Satanás está desesperado. Querido hermano Manuel, ¿y dónde exactamente Dios nos habla sobre la desesperación de Satanás y el poco tiempo que le queda? Pues en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis tiene dos partes. A partir del capítulo del 12 al 14, nos prepara para el final de los tiempos, mientras la primera parte del Apocalipsis describe las luchas espirituales de la iglesia en un mundo hostil a lo largo de la era cristiana. La segunda mitad se centra en los sucesos claves que conducen a la segunda venida y el reino de Dios. El objetivo del capítulo 12 del Apocalipsis es darnos una idea general de la crisis final de la historia mundial. Nos muestra el desarrollo a lo largo de la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás. También nos habla del triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Pero para ser más explícito, el capítulo 12 del Apocalipsis en el versículo 17 nos habla justamente de este momento en que Satanás irá a perseguir a los hijos de Dios. En el versículo 17 dice, Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. También el Apocalipsis capítulo 12 intenta brindarle al pueblo de Dios la seguridad de que Satanás no triunfará. También es una advertencia de que Satanás está decidido y hará guerra sin cuartel contra la iglesia remanente de Dios de los últimos días. Y que la única esperanza y el único poder del pueblo de Dios para vencer se encuentra en el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María y el de Jesús. Así que ya sabemos queridos hermanos que toda esta confusión, toda esta oscuridad, toda esta furia tiene un solo culpable, la desesperación de Satanás. Y que no debemos tener miedo, sino hay que ser valientes porque tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo que él triunfará.